¿Qué es el Evangelio? Me acerco a vosotros para desearos a todos los madrileños un mes de agosto feliz, un verano diferente. Y lo hago con tres expresiones que el Señor nos dice en el Evangelio. Venid a mí, aprended de mí, encontraréis vuestro descanso. Venid a mí, mirad, muchos saldréis, os marcháis de la ciudad a otros lugares, otros os quedáis aquí en Madrid por enfermedad, por falta de medios para salir, por diversas circunstancias. Pero id al Señor. Escuchad al Señor. Escuchad su palabra y si tenéis la oportunidad de encontrar algún santuario donde vayáis los que salís o aquí en Madrid cercano a vuestra casa y podéis ir a verlo, id un ratito a estar junto al Señor. Aprended, ante la imagen de la Virgen que encontréis en la iglesia y en que vayáis unos y otros, a decirle como ella a Dios, aquí estoy, aquí me tienes. En segundo lugar, el Señor nos invita a aprender de Él. Aprendamos su misericordia, su amor, su entrega, su servicio, su amor desinteresado. Él tiene el corazón abierto para todos los hombres. Hagamos todos la cultura del encuentro. Quitemos todo lo que nos hace indiferentes a ciertas personas, porque es verdad que a veces hacemos esas diferencias. Y somos hermanos todos. El verano es un tiempo bueno para aprender a ser hermanos. En tercer lugar, descansad en mí, vuestros agobios. ¿Qué importante es que en esta oportunidad que tenéis de encontraros en familia, con los amigos, que reclinemos nuestra cabeza en el hombro del Señor? A veces el agobio, la dificultad, la desesperanza, la desilusión, no lo arreglamos con otras medicinas más que poniendo nuestra cabeza en el hombro del Señor. Os invito a que así lo hagáis los que os quedáis aquí en Madrid y los que marcháis. ¡Feliz verano!